Lo describiste muy bien, siento que era un partido bastante bien jugado en relación al equipo rival. Everton es un muy buen equipo, tiene jugadores que ellos se prepararon para un torneo internacional, lamentablemente quedaron afuera y se nota, se nota porque sin duda todas las acciones que hacen, especialmente en una transición rápida, la salida en velocidad, lo hacen muy bien. Y con la fortaleza de Contreras y después Marte Campos López, creo que anexan y suman un ataque muy difícil de controlar. Y lo teníamos claro, pero cuando dejas de tener el balón, que fue yo creo que la virtud en los primeros minutos que teníamos el balón, que nosotros controlábamos la mayor cantidad de veces, nos duraba un poco más. Cuando nos dejó durar el balón en los pies y cuando nos empezamos a equivocar, empezó a aparecer Everton. Y muy bien, cuando tú no dejas aparecer a un equipo como Everton, con la calidad de jugadores que tiene, por supuesto que es complejo. Y después, como tú bien dices, lo resumen, creo que reaccionamos, siempre es importante luchar hasta el final. Creo que es una condición que siempre, desde que llegamos a todos lados, es tratar de salir de la cancha pensando que hiciste lo mejor posible. A veces se juega no tan bien, porque así es, hay días que no juegas tan bien, pero el correr, el esfuerzo, luchar hasta el final. Y siento que conjugado muchas veces como se dio esta, pues las jugadas de gol son muy bien construidas. Por supuesto que también este resultado. Y la fortaleza de poder salir adelante, que es un mérito de todo y un mérito de todo el plantel, porque creo que lo que contribuyeron fueron los que entraron. Todos sabemos lo que es Pablo, creo que era solamente retomar y pasaba especialmente por él. Él es el encargado de cambiar lo que estaba viviendo y para nosotros es fundamental poder reemplazar a un jugador como Emilio, como Emi, Vecchio. De diferentes formas, si tú ves las últimas jugadas todas son, generalmente, Uribe. Y uno pensaba que ya el partido lo había dejado atrás y Uribe con los cambios retomó y fue fundamental en la jugada final. Entonces, de diferentes formas, la característica de los jugadores, ahí uno lo puede obviar a un tipo tan importante como Emilio. Pero a su forma, o sea, en su posición, el control del juego, la capacidad, se vio rápido el control, cómo encaró, cómo fue, siento que, como bien tú lo describes, fue importantísimo lo que es capaz de transmitir un jugador con la característica y con la trayectoria, a pesar de que sea joven, la trayectoria que tiene Pablo. Entonces, siento que poder que esté tan motivado es una gran ayuda para nosotros. Bueno, lo habíamos hablado, porque la crítica a los nueve es que hagan goles. Sin duda podemos pensar que hace un gran trabajo de esfuerzo hoy día a los delanteros, o hoy día lo describimos distinto, al centro delantero, a los extremos, a la derecha, pero sin duda hoy día tiene muchas obligaciones de ser los primeros que presionan, son los primeros que defienden. Entonces, poder, primero por él, poder aclarar las emociones, porque él es un niño joven, o sea, es joven, es un jugador joven, que viene a demostrar y viene con el peso de ser un extranjero que tiene que cumplir y tiene 20 años. Entonces, no son momentos fáciles. Uno lo trata de simplificar, como te lo dije, o sea, ¿qué esperamos nueve? Y poder decirle, quédate ahí, que nosotros tenemos la obligación, nosotros, o como técnicos, y decirle a todos que él va a estar ahí, que la pelota en algún momento va a llegar, y fue así. Qué bueno por él, o sea, qué bueno por él, qué bueno por el equipo, porque lo necesitábamos, lo trajimos, lo trajimos a él como un referente para ser el centro delantero titular, y qué bueno que retome su nivel, por algo nosotros nos fijamos en él. Es muy importante, yo siento que cuando un equipo, o un equipo da estas muestras, el regal sabe que no solamente que va a tener que ganarle jugando, sino que va a correr, va a tener que correr igual o más que nuestro equipo. El valor está en pensar que esa emocionalidad, esos deseos de hacerlo bien, desde los que estaban adentro, y con la ayuda, como tú bien nombras, o el técnico, el regal nos valora que entraron a construir, a cambiar, a sostener, y eso es uno lo que espera de los cambios, que puedan afectar y hacer un cambio de lo que está pasando. Siento que hoy en día tuvimos esa fortaleza, pero no es de casualidad, porque son gente que ha estado esperando su oportunidad, espera su oportunidad, y es la forma de demostrar a nosotros, como técnicos, que están listos para jugar, o sea, que el titular no, que en un momento de calle, que no esté a la altura, yo estoy aquí presente. Eso es lo que uno espera de los que están en el banco, anímicamente, dieron lo que necesitaban, lo que estaban adentro, estaban, la verdad, exactos, Rocco y Villa estaban ahí con los choques de Contreras, que es un tipo muy difícil, el pulpo como terminó, entonces todos los que estaban y se sostuvieron en la cancha, estaban en la última, yo creo que fue su gran ayuda, y los partidos generalmente se construyen, y creo que lo construimos bien, tuvimos a punto, creo que de hipotecar todo lo que hicimos en un buen rato bien, en un buen rato bien, pero, como tú dices, es tan importante cómo jugar y correr hasta el final como lo hicimos hoy día, así que es un punto súper importante, porque iban 81 minutos cuando nos hicimos en el domingo, teníamos toda la hora de haber salido de esa situación, la verdad que el equipo dio señales porque no podemos parcelar el partido para decir que mi idea nos faltó aquí, después nos faltó, no estaba, entonces creo que lo encargado para dar la señal de que podemos jugar sin él, hoy día estuvo demostrado, de diferentes formas, como preguntó por Pablo, me preguntaron por Pablo, después apareció Uribe, después Jan entró, creo que es la forma, cuando uno en un equipo, Adán, Fría que luchó todo el rato, entonces eso es una muestra de que todo es tan comprometido con lo que jugamos, porque yo creo mucho en la emocionalidad, pero al final del día esto se juega, y creo que los goles sin duda uno empieza a revisar, y hay una constante de que generalmente nos dimos tres, cuatro, cinco pases más, o sea, cinco pases seguidos, y cuando nosotros como equipo nos damos una cierta cantidad de pases, como pasó en los primeros minutos, controlamos el juego, si tú te das cuenta, el primer rato del partido lo controlamos, porque salía de acá, llegaba Estefano que estaba solo, después pasaba para este lado, y entrábamos por el lado derecho que estaba Simón con Ovelar, entonces cuando nos damos pases, y que es una virtud, que esa es la virtud que uno va encontrando, que uno a veces, el tono lo da a los jugadores sin duda, la calidad de los jugadores está al tono que tiene, entonces eso es súper importante, de lo que nosotros podemos, ¿cómo se llama? obviar, o decir no es un jugador tan importante como Emi, pero el conjunto puede soportar esa ausencia, y después lo de los cambios, te voy a ir a responder, que generalmente algo así, pero nosotros, hay muchos dichos que nosotros, y ustedes también manejan, los cambios son buenos cuando resultan, y lamentablemente a veces no consigues los resultados, y los cambios fueron asertivos, creaste las ocasiones de gol, no te llegaron más, pero no entró la pelota al arco, pero los cambios a veces para algunos fueron malos, pero cuando uno está ahí, en el conocimiento, empezamos, nosotros tenemos como características, cambios súper específicos, que pueden, por ejemplo en el extremo, incluso nos quedan oran buenas, que todavía sigue una opción para sacar a Pablo Arángui, y vamos a seguir, en profundidad, vamos a seguir encarando, podemos sacar a, si está, no sé, Carvallo, podemos sacar a Uribe, lo tiramos para el costado, y ponemos a Carvallo de 10, vamos a seguir con las características, eso es lo que hemos construido, tratamos de salir, para adelante, el único cambio, que yo realmente, no estoy acostumbrado, y como que me obligaron, fue, y fue de un jugador, así como, profe, José para atrás, y José, póngalo ahí al medio, que fue Pablo, Pablo es el profe, José, vaya para atrás, y yo lo acepto, es parte de un conjunto, cuando ellos, imagínate, tener un jugador que está pensando adentro, es muy, tiene mucho valor, y José, Tignado, entra por eso, a mí no me gusta, porque, generalmente cuando uno hace estos cambios, se tira para atrás, y nadie está segura que no te haga gol, pero ellos están sintiendo el partido, y a veces hay que, aceptar, y uno propone que hablen, y que piensen en fútbol, por supuesto, también tiene que aceptar, que muchas veces, te lo pueden, te le pueden dar esa señal, así que, contento, porque hay un montón de señales, que son positivas, mira, podemos hacer mañana, pero mañana, no tener este resultado, no tener estar contento, pero sin duda, hay una constante, hace varios partidos, de lo que nosotros queremos jugar, y lo que queremos proponer, y eso es mucho más importante, que un resultado negativo, en el camino. Generalmente, siempre uno tiene un rival, y te exige, y era un nivel muy alto, yo creo que el rival, era un muy buen rival, entonces, para poder sacar, lo que te propone, es ser asertivo, en los momentos que corresponde, creo que, cuando nosotros, al comienzo, tuvimos la superioridad, no pudimos concretar, el siguiente gol, o lo concretamos, y fue anulado, y también, fue un golpe, eso, porque llegamos 2-0, y terminamos quedando, con uno de diferencia, también fue un golpe, por todo lo que ha ido pasando, tratamos, de salir adelante, pero si tú me dices, en ese momento, yo creo que era, que tuvimos la posibilidad, o tenemos que ser, un poquito más acertivos, en la última jugada. Yo siento que, que estar en el lugar, si Unión se pone en el lugar, que corresponde, algunos jugadores, que tienen para, a lo mejor, tener una opción, porque la selección, mostró el último partido, de muy buen nivel, ¿cierto? Pero, en la medida que el equipo, pasa momentos positivos, que está en los primeros lugares, por supuesto, cualquiera empieza a ver, por qué ese equipo, está en un buen momento, ya ven, dar a la oportunidad, si nosotros, y los jugadores, que yo dirijo, sean constantes, en el tiempo, y que demuestren, que puedan tener, una posibilidad, en la selección. Y como espectáculo, yo creo, parte, yo lo dije un día, no es solamente, que la gente de Unión, nosotros, digamos, que vengan al estadio, sino que, de alguna forma, lo tenemos que convencer, cómo jugamos, para que, para que vengan al estadio. Creo que, en el último partido, hemos salido a jugar, y la gente, yo siento que, se siente un poco feliz, de saber que un equipo, va a jugar. A veces, no resulta, y no vamos a ganar, todos los partidos, pero va a ser la intención, de ir a ganar los partidos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!